Un saludo a todos, les doy la bienvenida al canal de BrokersRecomendados.com y para quienes no nos conocen, somos una página de opiniones sobre inversiones con varios años de trayectoria, tanto en la página como en este canal hacemos una buena revisión de brokers y empresas de inversión Yo soy Rodrigo, hago parte del equipo de BrokersRecomendados.com y empezamos En primer lugar les presento la página de BrokersRecomendados aquí siempre podrán encontrar los mejores brokers de este año, los mejores criptobrokers y los mejores exchanges también un apartado de brokers y opiniones y otro apartado educativo para que se vayan empapando del mundo del trading y de las inversiones En nuestro contacto por si tienen alguna duda pueden escribirnos y la reseña del día de hoy es sobre esta empresa llamada Centox Vamos primero a la página de ellos, aquí vamos a analizar cosillas básicas como la interfaz, el tipo de servicios que ofrecen la plataforma que utilizan, la regulación, el contacto, la ubicación, entre otras cosas Aquí vemos que la página pues se ve bastante bien, es una página normal, sin aparentes errores y aquí en la parte inferior nos dicen que están ubicados en Seychelles y supuestamente autorizados por las autoridades de servicios financieros de este mismo lugar Este lugar es un reconocido paraíso fiscal, una islita del Caribe que prácticamente dejan hacer lo que quieren a las empresas que tienen base allí Esto no está en realidad vigilado por ninguna autoridad financiera porque estar vigilados por la autoridad financiera de Seychelles es lo mismo que estar autorizado por nadie Así que no recomendamos a esta empresa ni ninguna otra que esté ubicada en un paraíso fiscal porque no vamos a tener la seguridad de que nuestro dinero va a estar a salvo en caso tal de que esta empresa por ejemplo quiebre o que sea mal administrada o que desaparezcan los dueños simplemente va a desaparecer nuestro dinero Así que no recomendamos empresas con estas características Aquí dicen que ellos tienen, parece que su propia plataforma para hacer supuestamente trading Aquí vamos a ver el contacto Tienen un chat en línea aparentemente Y este contacto a través de este formulario web Y también este teléfono y este correo electrónico Vamos a ver Operan con CFDs Esta es la plataforma Que es la propia de ellos Hecha de nuestra manera Y también divisas, ETFs, índices, acciones Lo normal de casi todos los brokers El contacto Y ya no vale la pena revisar tampoco mucho más allá Si ya sabemos que están ubicados en Seychelles Seguramente sean una estafa Vamos a ver nuestra reseña Que ya habíamos hecho la revisión sobre esta empresa Aquí dicen que están regulados por Seychelles Ya dijimos de qué tipo de broker se trata Y nosotros no lo recomendamos en absoluto Porque si decías confiar en una empresa que tiene base en Seychelles Sabes que tu dinero no puede tener ningún tipo de protección Esto es algo muy arriesgado Y por favor piensa dos veces antes de confiar en una empresa como esta No brindan distintos tipos de cuentas Solo hablaban sobre la plataforma que tienen Ya vimos el contacto en la página web La regulación nuevamente es nula Y por supuesto nuestra valoración final es No invertir con ellos Porque tienen una ubicación muy poco segura Y una regulación inexistente Esta jurisdicción de Seychelles Es desconocida por tener una muy mala regulación Plantea serias preocupaciones sobre la seguridad Y la protección de los clientes Y aunque afirman ser propiedad de esta empresa By Finance Say No hay pruebas que respalden la existencia de esa entidad Así que ni siquiera son transparentes con la información No están regulados Están ubicados en un paraíso fiscal Así que todos son puntos negativos por esta empresa También están vinculados a estas otras empresas Que ya se sabe que son estafas Tampoco están reguladas O no tienen buena regulación Y también están vinculados con Ontega, Forticio, XLN, Trade, Seventy Trades Finanzica, Tradocenter y Warren Bowie & Smith Que son grandísimas estafas Que ya han robado el dinero de miles de personas En toda Latinoamérica Así que mucho cuidado con esta empresa Les dejo en la descripción de este video El link de esta reseña Para que ustedes vean punto por punto Lo grave que es todo lo que hemos recopilado Sobre ex trabajadores de esta empresa Y cómo es que operaban desde ahí dentro Desde dónde Y pues eso Más o menos su modus operandi Aquí miren por ejemplo Dice alguien Después de una semana de capacitación La empresa te asigna un nickname O un seudónimo Para que nadie sepa tu verdadero nombre Y tú no sepas el de los demás Aquí ya algo huele raro Y me explicaron que es para que Para su propia seguridad Para que no seamos localizados en redes sociales Por los clientes En caso de que ellos pierdan su dinero Que va a ser en todos los casos Porque pues no tienen regulación Y por lo tanto El negocio de estas empresas Es hacerle perder dinero a la gente Y quedarse ellos Que son varios de los responsables Con todo el dinero de personas inocentes Y con todos sus ahorros Aquí en nuestra página Hay bastantes comentarios Ustedes también pueden dejarlos en la página O en este video de YouTube Muchas personas que han sido estafadas Lastimosamente Por estas empresas Y Pues nada Comentarles que hay que tener mucho cuidado Con este tipo de empresas Estafa Que no están reguladas Pueden dejar su comentario aquí Y les recuerdo Que tenemos un buscador En la parte superior de nuestra página Para que revisen antes de invertir Si ya tenemos Reseñas sobre la página Que es de su interés Y si no la tenemos Déjenos el nombre Y ojalá con la página web En los comentarios Y hacemos la reseña sobre ellos Hasta aquí el video de hoy Gracias por vernos Y no se olviden de suscribirse Al canal de BrokersRecomendados.com